Hola Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenido a un videito A, S, M, R, R, R Yo soy Erick, el día de hoy vamos a comer tunas En la miniatura eran 5 tunas, pero tenemos 4 porque le ofrecí una a mi mamá Entonces, le voy a poner solo un poquito de tajín, un poquitito, un poquitito a cada tuna Ya que pues no podemos comer así mucho irritante Y más que nada porque ya es de noche Dale, y la verdad es que hacía mucho tiempo no comí atunas Y vamos a ver si no los manchamos tanto Un poco más algo así La forma muy sencilla Un poco más de más de más de más delicios Es una tina más de más de más de más de más delicios Es un poco más de más de más delicios Ya no está la bandera, chicos Ya se cayó Y sinceramente ya no quise como Gastarle más cinta a mi mamá Porque es intra quirúrgica Y es más fuerte que la diurex y de todas maneras se cayó Y no quise comprar una cinta de cable Para esto nada más, entonces Bueno Tú vas a estar viendo este video Antes del 16 de septiembre Pero ya de haber visto el video de donde te dije que se iba a quedar la banderita todo el mes Es que ese video ya está el 16 de septiembre lo grabé junto Entonces por eso como que se van a sacar de onda que ya no vean la bandera Y es que se va a sacar de la cascara De las cascara del atún ¿Qué es eso? Es que es que es la cascara estas semillitas que te las turnas y comen nada mas que son un poco de sabidurias y 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 te suscribiste te lo agradezco mucho 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 si deseas un video personalizado abajo están mis redes sociales en la cajita de descripción vale y te agradecería con un short personalizado si la picas en el botón de supertains cuídate mucho nos vemos en un próximo video descansa bye bye